Oigan, ¿para ustedes qué representan los corridos tumbados? Velicosos ¿Tú andas velicón o más o menos? Ni modo Por eso un niño necesita a su padre ¿Qué significa para ustedes los corridos tumbados? La bandera de México La bandera de México ¡Cállate! ¡Cállate, tonto! Si tuvieran al nata enfrente, ¿qué le dirían? Nata, la veli no te merece ¡Me encantas, veli! ¿Cómo se debe vestir un fan del nata? Michael Kors, Gucci, Luis Vuitton ¡Qué elegancia la de Francia! Oye, Beto Bélico, ¿qué es para ti los corridos tumbados? Son lo mejor ¿Qué representa para ustedes los corridos tumbados? No, pues este... No sé, así como que está chido Porque impulsa así como que a México, ¿sabes? ¿A México? Sí, acá como que hace verlo como un cambio, ¿sabes? Marihuana Marihuana ¿Para ustedes qué representa los corridos tumbados? No, pues un estreno de música que pegó en Machín Y pues a la mayoría de la gente los gusta ¿Qué representa para ustedes los corridos tumbados? Algo bélico, yo creo ¿Algo bélico? Yo lo escuché por Bad Bunny ¿Por Bad Bunny? Sí, entonces a mí me empezó a gustar mucho Y empecé a tocar la guitarra Entonces es una inspiración muy grande Toca la guitarra por el Nata Sí, y el requinto Si el Nata besa a un vato, ¿tú también? No sé, pues es que depende también de quién sea ¿Y si soy yo? No, pues... A ver, cálate Ya son corridos volteados aquí, Rafa ¿Qué le dirían al Nata si lo tuvieran enfrente? Que le hiciera un hijo a mi novio y me lo diera a mí Oigan, carnales, ¿su rola favorita? Cuerna a su lado Mi álbum favorito es a mis 20 porque salió mi cumpleaños Entonces... A nadie le importa ¿Cómo se debe vestir un fan del Nata? Tumbado Tumbado Tumbado, machín No, pues... Yo no vengo muy bien vestido Vengo de la prepa, entonces... Acá una caderita Una cadeneta fácil ¿Cuál es su canción favorita? La de Diamantes Diamantes Porta Exuberante Porta Exuberante ¿Qué representa para ustedes los corridos tumbados? Es algo muy importante, muy padre Es algo como que súper diferente ¿Por qué? ¿Excelente, tú? Pues... La neta no sé Se pasó de... Pero... Pero a mí me vale más, ¿me entiendes? ¿Qué le dirían a Nata si lo tuvieran enfrente? Ay, que lo amo Y que si una foto Si te dice que no, ¿qué le dice? Ay, pues que se vaya mucho allá con su... Santa madre Ey, cálmase Yo no soy un objeto Yo creo que le diría que... Que es un ejemplo a seguir Porque cumplió todas sus metas Y que lo amo Y que una foto también Y ahí es cuando tú dices Wow, soy un objeto ¿Cómo se debe vestir una fan del Nata? Este así, bien tumbadote Bien tumbado Tumbado, machín Fresita tumbado Fresita tumbado Saludo a mi mamá que no me dejó venir Pero aquí estoy Dale ma, dale, dale, dale ¿Cuál es su canción favorita del Nata? A mí los... Este... Adiamantados Adiamantado ¿Es la tuya? Yo también no adiamantado ¿Sí te la sabes? No, Nata la sabe Siempre volado Ahora me miran Que ando bien tumbado Ahora me... Oigan, ¿qué le dirían al Nata Si lo tuvieran enfrente? Que me regalara un autrobajo Al autrobajo ¿Qué leyes dijo? ¿Qué representa para ustedes Los corridos tumbados? Siempre cuando juego algo de... Siempre las canto Siempre las pongo ¿Cómo te sientes? Bien alucin Ay, jeje Como Nata en Alcano Cuando canta una canción Nuestro mundo quizás jamás Ha enfrentado una amenaza Más grande que esta ¿Tú qué representa para ti Los corridos tumbados? Lo que representa para mí Es que... Pues cuando juego un juego Con mi primo Pues siempre las pongo ¿Quién es tu primo, él? Él Son tiempos sombríos Eso es innegable ¿Cuál es su rola favorita del Nata? No, pues cuerna azulado Cuerna de chivo azulado Puro gobierno patado La montaña patro A mí me gustaría la de Lloro Sí, Lloro La mía es con Pabladi Si tuvieran al Nata en frente ¿Qué le dirían? Que me cante un corrido Que se tome una foto conmigo ¿Qué le pasa a ese estúpido? Carnales, ¿cuál es su rola favorita del Nata? La de Más Altas Que Bajadas Madonna Madonna Madonna, güey El chile no sé, hermano ¿No conoces ninguna? No, sí, pero no soy... Sí, no conozco mucho ¿Qué representa para ustedes Los corridos tumbados? Buena música Buena música Como... Como un nuevo género Salió de otro género ¿Salió de otro género? ¿Tú, carnal? ¿Un movimiento? O sea... ¿Sí, el movimiento de los corridos tumbados? Sí, yo sí estoy muy... Sí, está muy... ¿Qué le dirían al Nata Si lo tuvieran enfrente? No sé Que me invita a cantar Una rolita Una rolita A ver, échate un pedacito de una No, no, me da pena No, güey No, no, no No entiendo Ya, no me entiendes Ah, hombre A ver, tú, carnal Es que se saque la ver... ¡Ey, ey! Este le gusta el Nata De otra forma, eh Oigan ¿Cómo se debe vestir Un fan del Nata? Tumbadote 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 Ya no se vale decir tumbadote Eh... Desconozco ¡Ay, a mí! Por mal, no sé Por mal, acá de traje ¿Cuál es su rola favorita del Nata? No, pues la de amor tumbado Yo no soy aquel que me dio rosa A ver, tú, carnal Tu rola favorita del Nata Mi rola favorita De arriba Que nos fuimos de casa Persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba ¿Qué representa para ustedes Los corridos tumbados? Un nuevo género musical Que las antiguas generaciones No entenderían No lo entendería Que es un nuevo género musical Para... 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 Llegó a... A... No sé qué dijo Pero miente Oye, ¿y qué opinas De los que dicen Que los corridos tumbados No valen más usted? Nah, pues no, va Pues no saben de música, acá Digo que es algo nuevo, va Pues la vida, va Pues leerla Lo que uno vive, va Día a día, va Lo reflejamos en su música, va ¿Cómo se debe vestir un fan De Los corridos tumbados? No, pues bien tumbadote, acá Igual, así como dijo él Acá tumbadote ¿Para ti qué representan Los corridos tumbados? Pues es como un... Digamos un estilo de vida Algo de la vida, carnal Sí Ok A ver, un pasito acá Vení ¿Cuál es tu rola favorita del Nathan? Amor tumbado ¿Cómo era? ¿Cómo estaba? Lo que sentía No respondías Y me moría Tú me tenías Y lo sabías Para ti ¿Qué representan Los corridos tumbados? Pues es como un... Digamos un estilo de vida Algo de la vida, carnal Sí Ok Oye, si tuvieras Al nata enfrente ¿Qué le dirías? Pues lo agarro A besos No importa No pasa nada en evio ¿Cómo se debe vestir Un fan De Los corridos tumbados? Algo flojón Acá tumbado Cadena Lentecitos La gorrita de nata Si tuvieran al nata enfrente ¿Qué le dirían? Nata Ea ¿Qué representa para ustedes Los corridos tombados? Pues es una generación nueva Como para la plebada, ¿no? Como que... Sí, pues es nata Ok Para ti ¿Qué representan Los corridos tombados? Mi vida, carnal Al chile No ese verbero No, desde que salieron Me identifiqué en corto Sí, no Mi estilo de vida No parece haber señales De vida inteligente En ninguna parte ¿Para ti ¿Qué representan? Pues nomás me alucino Tú, carnal ¿Qué le dirías al nata Si lo tuvieras enfrente? No, pues que lo amo A la vez Ya que ya no quiero cantar ¿Cuál es su rola favorita Del nata? La de Madonna, carnal ¿Y la tuya? El dribb ¿La tuya, carnal? Sí, sí ¿Cómo se debe vestir Un fan del nata? Playera básica Pantalón tumbado Gorrita Con su gorrita Ya sea doblada O plana Y pues una cadenita En mujer ¿Cómo se debe vestir Una mujer que es fan De los corridos tumbados? Presitar tal vez ¿Para ti ¿Qué representan Los corridos tumbados? Pues representan Un cambio y revolución En la música No digas mamadas Mary Jane ¿Te puedes explicar Un poquito a la gente De qué se trata Este movimiento? Bueno Según vi por ahí Como que lo desglosaron Entre los corridos Y pues el nata Los creó Y ahí es donde entro yo Algo que le dirías Al nata Si lo tuvieras Aquí enfrente Lo abrazaría Lo abrazaría Le dirá que lo amo Lo beso Yo no quiero que una mujer Sea un obstáculo En mi vida ¿Cuál es tu rola favorita Del nata? Cuerno a su lado ¿Qué significan para ti Los corridos tumbados? ¿Qué representan? No, pues la vida Si tuvieras al nata Aquí enfrente ¿Qué le dirías? Que lo amo mucho Que se case conmigo A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu canción favorita Del nata? Madonna Sus quedantes Empresarios Atraficantes No me asustan Es oso nadie ¿Cuál es tu canción Favorita del nata? La de Vives Reventando según tú Todas mis fallas Luego yo te vas A huevo ¿Qué representan para ti Los corridos tumbados? No, pues las rolas más Que pueden existir A huevo Ese sí es un buen argumento ¿Cómo crees que se debe Vestir un fan Del nata O de los corridos? Belicón Pero como pagué Para entrar viejo Pues me vengo muy grosón Porque quiero Vente como trabajador Ya comieron pobres Yo pagué Para entrar hasta adelante El rico siempre humillando Al pobre Si tuvieras al nata Aquí enfrente ¿Qué le dirías? No, pues que saquen Las guamas La peda Y a huevo Unos culos Se cotiza ¿Cuál es su rola Favorita del nata? Dando y dando Si me voy yo te vas Si me voy yo te vas ¿Qué representa para ustedes Los corridos tumbados? No, yo creo que La evolución de todo El regional mexicano Más que nada Claro, no nos podemos Quedar estancados En lo pasado Vicente Fernández Claro Le está tirando A Vicente Raza ¿Qué le dirían al nata Si lo tuvieran enfrente? De palabras Algo, algo, algo Le dirías Te amo Ay no, no otra vez No, pues que gracias Por toda la neta Que buenas rolas Oigan, ¿Cómo se vestieron Un verdadero fan del nata? No sé, adidas Como el nata Para ti ¿Qué son los corridos tumbados? Pues Hay muchos tipos de música Pero los corridos tumbados Son un tipo de música Que es como Música chida Tiene una inspiración ¿Cuál es su rola favorita del nata? A mí no me gusta ¿Entonces qué andas haciendo acá? No me olvides del cotorreo Pobrecito Que no sabe Que son los corridos tumbados ¿Qué representa para ustedes Los corridos tumbados? Malandríe Malandrés Malandrés Rojo razona Acá andamos con el huevo Beto Bélico Oye, Beto Bélico ¿Qué es para ti Los corridos tumbados? Son lo mejor Oigan, carnales ¿Cuál es su rola favorita del nata? Soy el diablo Ay, qué susto Me diste Está difícil sin ti ¿Tú, carnal? Pankey ¿Para ustedes ¿Qué representa Los corridos tumbados? No, pero la neta El nata acá Es inspiración Porque viene de abajo Como uno Acá del barrio Y sobresalió Y es lo que se planea Acá para uno también ¿De qué tienes razón? Tienes razón ¿Cómo se debe de vestir Un fan de los corridos tumbados? No, pues no tan tumbado Pero un poquillo tumbadillo ahí Una playería acá fresca O así Un florcillo No, pues un flow tumbada A la neta A lo mejor no tanto, ¿verdad? Pero tampoco tan skinny Cadenita Floo adidas Adidas como el nata, ¿verdad? Igual el nata, huevo Calvo tumbadón Un diques Una playerita acá fresca Una Oversight ¿Cuál es su rola favorita del nata? Este... ¿Cuál, cuál, cuál? Unos minutos más tarde Ay, se me puso la mente en blanco Dos horas después Seis horas y media después No conoce ninguna Bien Yo te creo Pero mi metralleta no El F Ajala, Elizabeth ¿Cómo se debe vestir un fan de los corridos tumbados? No, pues pura marca cara No, pura marca Natanael Puro así, ¿no? Como Gucci Y todo ese despapay Mira Pues algo acá tumbadón Unos tenis chidos Y... Unos nyordan Unos nyordan Un género de música muy importante actualmente Muy importante ¿Por qué es muy importante? Porque lo escucha mucha gente a nivel ya mundial ¿Qué le dirán ustedes al nata si lo tuvieran enfrente? Un beso ¿Que te diera un beso? A ver, ¿cómo le dirías? Eh, nata, dame un beso Sí, que me amen Que nos vayamos a pistear Los ADN La, 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 la El, el, el chapo del 8 Unas piedras se fumó